Sublime gracia del Señor que a mi pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y el me halló Su gracia me enseñó A temer me transformó Los peligros o aflicción que yo he de mi Y cuando es yo por siglos me embriando estén con el sol Dios santarei, por siempre hay su amor que me salvó 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 De paz inundada Mi cena es de O cubra Tengo paz, gloria a Dios Ya venga la prueba No me tiendes a Escuchas mi amor Tengo paz En mi ser Gloria a Dios No me tiendes a Mi fe Tornará 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 Mi alma está Aleluya Estoy bien Estoy bien Gloria a Dios Gloria a Dios Tornará 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 Torná Aquí Tal como soy Me acogerás Perdón, alivio Me darás Pues tu promesa Ya creí Cordero de Dios Te ve aquí Todo a Cristo Yo le rindo Con el fin de serle fiel Para siempre Quiero amarle Y agradarle Solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Hoy entrega Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, el haz, estrellas mi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol sucedido Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando recuerdo del amor divino Que desde el izquierdo al Salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una luz sufrió por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando él, Señor, me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Me adoraré Cantando la grandeza de su poder Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él 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 Todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que dices para mostrar tu amor por mí. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste a tu Señor por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Adiós y a la gloria. 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 Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Oh, día feliz. Oh, día feliz. Cuando Jesús Mis pecados lavo. Oh, día feliz. Oh, día feliz. Cuando Jesús Mis pecados lavo. Él me enseñó cómo vigilar llorar Oh, día feliz Oh, día feliz Y a regocijarme en su corazón cada día Oh, día feliz Oh, día feliz Oh, día feliz Oh, día feliz Un día feliz Cuando Jesús mis pecados lavó Él me enseñó cómo vigilarlo Un día feliz Cuando Jesús mis pecados lavó Él me enseñó cómo vigilarlo Un día feliz Un día feliz Cuando Jesús mis pecados lavó Él me enseñó cómo vigilarlo Un día feliz Un día feliz Cuando Jesús mis pecados lavó Un día feliz 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 Salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada, lista, llego está Oh yeah, yeah Llega está Llega está Quiero que un día se niebla, sin que muerte ya no habrá Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entrenan a su celestial hogar Y que sea pasada, lista, llego está Yeah, yeah, yeah Llega está Yeah, yeah, Llega está Yeah, yeah, Llega está Yeah, yeah, Llega está Cuando ella se pase lista Cuando ella se pase lista Cuando ella se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Navajemos por el maestro Cuando desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Y que sea pasada Y que sea pasada, lista, llego está Cuando ella se pase lista 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 Y que sea pasada A mi nombre yo feliz responderé Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Eh, yeah, yeah Eh, yeah, eh, está Yo estaré ¡Muy bien! Edestad, Edestad Edestad, Edestad 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 El labio mío lo mueres de dará Santo, santo, santo Te adoro reverente Te hacen tres personas Bendita Trinidad Santo, santo, santo El numeroso coro Santos escogidos Te adoran con fervor De alegrías llenos Y sus coronas de oro Rinden ante el trono Glorioso del Señor Santo, santo, santo La inmensa muchedumbre De ángeles que cumplen Tu santa voluntad Ante Ti se postra Ante Ti se postra Bandear con su nombre Ante Ti que has sido Que eres y serás Santo, santo, santo La gloria de Tu nombre Vemos en Tus sombras Cielo, tierra y mar Santo, santo, santo La humanidad de un rey Dios en tres personas Bendita Trinidad Amor Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi amigo siempre fiel, si el cuida te la sabes, Él cuidará de ti. Cuida de ti. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, Y en su palabra fiado, hago al dolor, Y en Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Si el cuida te la sabes, Cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, Yo vivo siempre aquí. Si el cuida te la sabes, Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Siempre que soy tentada, Aunque en las sombras estoy, Más cerca del camino, Y protegida voy. Si el cuida te la sabes, Si el cuida te la sabes, Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Si el cuida te la sabes, Feliz cantando alegre, Oh, si yo vivo siempre aquí, Yeah, yeah. Si aún cuida, ¿quién la sabe? Sí, yo sé que aún cuida, yo sé que aún cuida Yo sé que aún cuidará de mí Sí, yo sé que aún cuida, yo sé que aún cuida Él cuidará de mí Él cuidará de mí Él cuidará de mí Él cuidará de mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.